El presidente de la Federación de Honduras, Jorge Salomón, ha anunciado que la selección catracha tendrá tres encuentros amistosos en septiembre y dos de ellos será contra rivales ya clasificados al Mundial de Qatar. Asimismo, indicó que habrá un par de opciones para el mes de enero del 2023. El federativo no quiso revelar más detalles sobre estos duelos ya que quiso mantener ocultas las selecciones a las cuales se enfrentará la bicolor en la fecha FIFA, pero según informaron medios nacionales serían dos selecciones clasificadas al Mundial. Una de ellas sería Arabia Saudita quienes están preparando para enfrentar en el grupo C a la poderosa Argentina de Lionel Messi, a Polonia de Lewandowski y la selección de México. Y el otro equipo que estaría enfrentando la bicolor sería España quienes se enfrentarán en el Mundial a Costa Rica. Es por esa razón que estas selecciones estarían fogueándose con la H ya que en Qatar se enfrentarán a equipos de la CONCACAF. Cabe mencionar que el federativo en la entrevista no quiso afirmar si sería España pero aseguró que ya están cerrados los tratos y tienen las ofertas. Además, el único duelo confirmado hasta el momento de la bicolor es contra Guatemala que se disputará en septiembre, pero hasta el momento no hay una sede en donde se disputará este partido. Y bueno amigos, esto es lo que se maneja sobre la actividad de la selección para la próxima fecha FIFA. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!